Aquí estamos, en la isla de La Palma, a tres días de la Transvulcania, montones de gente famosa, muchos conocidos, pero total son casi dos mil corredores. A mí me gustaría que conocierais a este deportista. Hola, encantado, soy José Antonio Torres, soy de Barcelona y tengo 23 años. Y, bueno, ¿cómo has llegado a correr la Transvulcania con 23 años? Pues todo empezó hace justamente unos tres años o así. Tenía muchos problemas de sobrepeso porque, bueno, tuve una piso jugando a baloncesto, me rompí el cartílago por dos sitios. Me tuvieron que operar dos veces, bueno, pues operatorio, recuperación, estuve mucho tiempo encamado con una escayola que me llegaba desde la Inglaterra hasta el tobillo. Eso me hizo coger muchos, muchos kilos y con 20 años llegué a pesar casi 125 kilos. Entonces, bueno, a partir de ahí, hace cuestión de tres años, pues mira, por motivos personales, aquellos de por intentar cambiar, por intentar hacer las cosas que normalmente no podía hacer, por esa limitación física que tenía y que yo sentía me estaba perdiendo muchas cosas en la vida, pues mira, decidí empezar a hacer deporte poco a poco, primero en casa, todo a base de, bueno, de libros que leí, de consultar artículos por internet, todo por mi cuenta, a controlar un poco más el tema de la alimentación, todo esto que era, que es clave, ¿no?, para bajar de peso y, bueno, siempre desde un punto de vista realista, ¿no?, porque, hombre, ahora mismo peso 70 kilos, he conseguido bajar casi 55 y, hombre, eso es un proceso, no es de la noche a la mañana, o sea, eso requiere esfuerzo, sacrificio cada día, ¿no?, y sobre todo ser consciente de eso, de que es un cambio lento, de que no va a ser de un día para otro ni de un mes para otro. Entonces, bueno, básicamente, yo cuando empecé, pues, empecé a correr cada día un poco, ¿no?, el primer día que fui hice escasamente 25 metros, o sea, nada, ahogado, no podía más, pero, bueno, la sensación esa de rabia que me llevó a aquella situación, pues mira, hizo de que me espabilara, de que al día siguiente volviera y alternando caminar, correr, así, poquito a poco, poquito a poco, y a base de sacrificio y constancia, pues mira, empecé a correr más, más y hace nada, justo escasamente dos años hice mi primera carrera, una de 10 kilómetros, y a partir de ahí, pues mira, me enganché poquito a poco, poquito a poco, y a seguir sumando kilómetros, todo de forma paulatina, siendo realista también, no queriendo hacer de 0 a 100 en un periodo corto de tiempo, sino siempre aquello de mirando, bueno, siempre lo he hecho yo por mi cuenta, ¿no?, aquello de planes de entrenamiento, de consultar mucho por internet, a base de leer libros sobre el tema y todo esto, y luego, bueno, incluso pidiendo a gente apoyo, a lo mejor aquello de dudas que tienes, pues algún conocido, oye, ¿esto qué tal?, ¿cómo lo ves?, no sé qué, pero siempre, básicamente, ha sido yo todo por mi cuenta, la verdad, aquello de la base de leer todo y de forma autodidacta. 50 kilos, son muchos, ¿tema de la alimentación? Tema de la alimentación, pues mira, al principio, como te comentaba, ¿no?, pues aquello de que lees artículos, lees libros y tal sobre el tema, y me hice como mi planning, digamos, de comidas, comer 5 o 6 veces al día como máximo, bueno, 2 o 3 plazas de fruta al día, comer lácteos, comer yogur, luego sobre todo legumbres también, todo natural, en cuestión de, por ejemplo, de comer nada de fritura, sobre todo el tema de los pescados, las carnes, comerlo toda la plancha, y sobre todo lo que nunca me obsesionó mucho fue con tema de cantidades, eso lo tenía asumido, yo comía, comía para sentirme bien, y yo notaba que mi cuerpo iba cambiando poco a poco, entonces era una cosa como la simulación lenta, yo sabía que yo iba a llevar un proceso, entonces era básicamente ir comiendo, y bueno, ir comiendo, mucha disciplina en ese sentido, o sea, comer únicamente lo que tenía que comer, ni más ni menos. En el comer, y en el entreno, y en poco a poco más carreras, ¿no? Ahí está, y en el entreno, otra disciplina, igual, constancia, sacrificio día a día, si tenía que hacer 10, si tenía que hacer 15, lo hacía, aunque tuviese que caminar, aunque estuviese cansado, si yo tengo una cosa no particular, no sé, no sé si es un defecto o una virtud, pero si me apunto a algo, o quiero hacer algo, sé que eso requiere esfuerzo, y lo que tengo muy claro es que he de currar mucho para poder hacerlo. Pues, aquí lo tenéis, en 3 años, 50 kilos menos, de no correr nada, a correr la Transvulcania, que lo va a hacer en menos de... Estoy ahí, hombre, por lo que he entrenado, y por tiempos de referencia y carreras que he hecho en estos últimos meses, la idea es hacerla entre 10, 12 horitas, un poquito más incluso, pero ahí estará la cosa, pero sobre todo pasármelo bien, disfrutar, y con la suerte de tener grandes amigos como estos que he conocido este año, y sobre todo pasármelo muy bien e intentar volver al año que viene. Pues, enhorabuena desde ya. Y tanto. Gracias. Mucha suerte. Gracias.